Debido a la inminente llegada del huracán Milton a la Florida, se cambió el foro de votantes indecisos con el expresidente Donald Trump que iba a realizarse en Miami mañana martes. La nueva fecha será el miércoles 16 de octubre con Donald Trump. Ahora bien, el foro con la vicepresidenta Kamala Harris se llevará a cabo este jueves 10 de octubre en Las Vegas, Nevada, como estaba programado. Ambos foros podrán verse en sus respectivos días a las 10 de la noche, hora del este, por Univision y por VIX. Gracias por ver el video.